Muy buenas queridos yaolines, estamos acá para una partidita Viernes a la noche, me tuve que quedarme en casa porque fuera llueve Así que, nada, nos quedamos a divertirnos y a grabar las partiditas de la semana A todo esto todavía no terminé de subirla de esta semana Ayer me demoré un montón en subir la partida de Anjur Estuve grabando y que esto que lo otro y que tengo material para subir todavía Pero bueno, voy a grabar para el resto de la semana cuando termine Vamos con Hades Muchos lo conocerán por mitología, otro por este juego, otro por historias Pero bueno, voy a evitar el Krakenazoo Ah, Bancro Voy con el starter, Bancroft Esto, 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 esto y me voy Y la mayoría, la mayoría del mundo lo conoce por la película de Hércules Donde tiene la cabecita prendida a fuego Ahí, écolecua Vamos contra Poseidon Tiene mejor limpie que nosotros, así que Tengo que ir con cuidadito Aparte no tengo botas para escapar de él Y me va a querer Un poco Ahí la hice bien Encima le pegué un montón de lo básico Yo me curo, eso es lo que tengo Me curo muchísimo Y acá está mal parado Y muerto Muerto Ah, me matan los minions Te juro que me matan Me matan los arqueros esto No me curo un poquito No me curo una mierda Porque no Si no tiro el dog Prácticamente no me curo Hago el daño Pero no me curo Estoy muy lento La estoy re jugando ahí sin botas Contra un Un pose Pero bueno No está saliendo bien Dentro de todo Si, estoy grabando Ya sé que Bueno Tenemos la Primera sangre La feblob Y ya tenemos la ulti Él todavía no Así que Vamos bien, vamos bien Quiero el blue Porque Como verán Como mucho maná Y tengo que saltar así A comerlo Todo el día así Ay, que te agarré justo No, no llegué Igual puedo llegar a matarlo Quiero hacerlo perder experiencia Mientras Que pierda todos esos minions Y gaste la ulti Al reverendo pedo De verdad Al reverendo pedo Y lo maté Casi que muero Casi, casi Me la jugué Pero bueno Me arrastré todos estos minions acá Que me van a matar Llegué justo Eh Bancroft Terminado Y vamos con las botitas Ya cuando tenga botas Lo voy a echar así Como loco ahí Bla, bla Eh Creo que Tengo que abusar mucho Ahora Temprano Tendría que haberme hecho el red Mala mía Sinceramente Muy mala mía Pero Muerto Con la ulti No tenía bits Todavía no lo tenía Y Perfecto Para mí Perfecto Tengo el red ahora O sea Justo se me terminó el blue Y agarro el red Bueno No salió bien el cálculo Sin querer Pero no salió bien Y ahora le pegamos un poquito a la torre Sin arriesgar Sin arriesgar Ahí Pegó un Un poke Yo me curo Así que Tengo que guardarme El 2-3 Para Atacar Lo mejor posible Así Así Cosa que haga mucho daño Media vida le saqué Con un Prácticamente 2-3 Igual tengo el red O sea que Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Me hace los chiquitines Y ya estoy Que picoteo Bastante Encima le denegué Mucha experiencia Le llevo 1500 De oro Me voy porque Quiero volver por las botas Tener maná Y voy a ir con las botas De Perdón Eh ¿Qué se está comprando? Me da ya Un sentinela Y una poción de maná Dos pociones de maná Eh Voy a poner sentinela Para que no se haga el fire Lo único Porque la única forma De que me dé vuelta esto Es que se haga el fire Y me tire torre Pero como no creo que pueda Porque tenemos mucha presión La verdad que sí Mucha presión Me voy a subir la ulti Encima Y gastó beats Eso quería Que no pueda escapar De mí Ahora No me hace daño Sinceramente No me hace daño Se va a poner a pelear Contra mis niños Ahí A ese proxy ¿Qué iba a hacer? Oh Es muy mala tuya Ahí Muy mala tuya El Aegis Perfecto Que tiré Creo que puedo robar su blue No está Bueno Mientras que pelea Contra los niños Ahí Voy a hacer red Algo tengo que hacer ¿Se confiará para Que lo coma ahí? Lo como Esa Te salté la olita Y ahora tengo el red Otra vez Bueno Me voy No creo que me deje Baquear Me va a cancelar el back No Me tiene mucho miedo No me va a querer Cancelar nada Y como Él se compró Se va a comprar Pestilense Vamos a poner Nosotros también Pestilense Para Compensar La defensa De él y la mía Item por item Robo de vida Por robo de vida El brazal No sé si me va a servir Por la pestilencia Del pero No puede salvar Las papas De un De un kraken Cuando no tengamos El El aegis Yo calculo Si mis cálculos Son correctos Estoy limpiando mal Tendría que ponerme entre medio Los minions Y limpiarlos todos juntos Ya que a él Le cuesta mal Limpiar que a mí No le puedo robar nada Me está volviendo loco O sea Le estoy robando El red De él Los minions Chiquitos Todo Pero Quisiera poder Robar más Sinceramente No sé si me conviene Subirme el 2 La verdad Que No Escala un segundo De silencio No No me influye Mucho Voy a tratar De ponerle un par De básico Para que Lo moleste Pero Se va a quedar En torre Ay 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 Sabe que no lo podía matar Si tenía el combo Lo mataba Pero Como no tenía el combo Una EGIS Listo Perfecto Para mi Lo poquí Un montón Gasté un activo Nomás Mientras me voy curando A básicos Asusta Y me voy a base Oh Salió justo el red Bueno Me llevo el red Eh Me voy a tener que hacer el fire Dos sentis Para saber Si está o no está Pestilencia Eh Penetración Fragmento Oxidium Me voy a comprar ¿Por qué Oxidium? Por eso Ignora el 15% Quiero pegarle Duro Eso aquí A ver cuánto le saco a este bicho Si Lo hago Lo hago Enseguí Se lo voy a robar No 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 tranqui buen daño me hace, la verdad que si, buen daño necesito tiempo de reactivación presto presto no llegué, a azotarlo a poquito, a poquito, voy a hacerme el blue voy por la penetración y me voy al red necesito el red si o si que miedo es el papu bueno, no tiene la ola para robar no puedo escalar nada más que el 2 se asustó, se asustó ahí está, y quería que gaste algo gasto el 2 esto limpio perfecto quiero meterlo en el área bueno, me estoy tanqueando hasta la torre gasté el undoing mal pero bueno algo es algo me vendrá a buscar voy a ir con el libro de Toth tarde pero lo voy a hacer porque el libro de Toth me va a dar el maná que necesito para no andar renegando y el poder que eso conlleva con la ulti lo hago enseguida ahí está me hice el fire tumbo esa torre no me hizo nada sinceramente no me hizo nada y yo lo estoy reventando lo estoy reventando tac tac psychoactivo psychohealer lo reventé sinceramente lo reventé y esta partida pinta muy lindo 5-0 perdonen si no relato pero le estoy volando a la cabeza esta es mi venganza por ser viernes y yo estar encerrado acá culpa de la lluvia te odio jack y creo que ya está esto es GG no te pongas loquita no te pongas loquita que te mato el undudis mío el undudis mío bueno me mata me mata ¿tú sabes que sí? me mata la perca por un pelo de de lombriz pero no polinomicon para reventar para reventar un guarda nos tomamos la poción de los 500 que nos da el tiempo de reactivación que nunca compramos nos tenemos una mierda de tiempo de reactivación pero el poli el no bueno sí me sirve hermana pero ahora tengo 10% más de oh mirá estaba acá no lo escuché tengo el sonido del juego bajo el retorno del juego lo tenía muy bajito no problem yo me curo acá y me hago el otro maná ay que no escapa ay que no escapa oh no bueno 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 ¿qué pasó acá? GG dale toca el F6 papá toca el F6 que está merecido F6 esto 20 segundos por delante bueno ay no 20 minutos es partido todavía re larga ya sé pero está buena 6-0 ADB su pose ay a papá no te asusté 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 que no me sacaste nada ¡PUMBA! y esto es partida sí señala esto es partidaza pero bueno me encanta me encanta que la gente se quede hasta el último minuto con Fire Minions y todo en contra pero que le pongan mucho huevo la verdad que me encanta vení acá vení acá te tanqueo yo solito me mato pero los Minions no hace el trabajo 7-0 contra un pose que nos tuvo miedo toda la partida la verdad que jugamos re bien re bien no sé si soy de usar ADES en este sentido porque ADES lo usé cuando era support al principio bronce 3 soy una verga pero bueno recién arranqué con las las duels miren tengo nivel 1 o sea que estoy llegando al 2 con suerte en unos días GG vamos a decirle lo he usado cuando era tanque después pasó a ser mago en la season 1 creo que era tanque en la season 2 también y pasó a la mitad de la season 2 creo que lo dejaron o era siempre mago pero lo empezaron a tanquear y era una bomba y yo lo usé de tanque muchas veces pero bueno este fue ADES traído acá para todos ustedes no me fijé el tema de la skin jugué sin skin no sé si tenía pero bueno espero les haya gustado la partida nos vemos la próxima y para los nuevos les dejo el botoncito que por acá arriba por acá arriba como siempre no sé dónde está el botón y nos vemos la próxima me voy con un chisito en la boca